Estamos dando a conocer una iniciativa más de nuestro gobierno para alentar la venta en línea. La característica es que son productos que nos enorgullecen porque son artesanales hechos en Veracruz y que tienen un nivel de calidad garantizado. Todos estos traen un sello de garantía como el que vemos ahí, hecho en Veracruz, que quiere decir que han alcanzado un nivel de calidad y de organización para llevarlos hasta su casa. Es muy fácil acceder a estos productos. Entramos en línea a la página tiendahechoenveracruz.gov.mx, hacemos un pequeño registro y aquí ya lo hice yo. En cualquier navegador escribes tu correo y le das clic en enviar y una vez que te estás inscrito navegas y buscas opciones entre 828 productos y 225 artesanías que están disponibles. En estos días de contingencia es muy importante apoyar a nuestros productores veracruzanos. Aquí está el resultado de la gente que se dedica a la artesanía, a la cerámica, a producir productos como café, vainilla, miel, moles, salsas, productos de cuidado personal, jabones, por ejemplo, artículos de decoración, la artesanía veracruzana, en madera, alfarería, cerámica. Hoy que no puedes salir de la casa, desde la comunidad de tu hogar puedes ordenar estos productos, te ayudas y ayudas a un productor veracruzano. Invité al secretario y al subsecretario de Desarrollo Económico porque es algo que es un hitazo. Nos va a ayudar muchísimo, no te olvides de apoyar a nuestros productores. Recuerda la línea de tu disposición es tienda.hechoenveracruz.gov.mx Ahorita que tienes un poquito de tiempo en casita, entra, ordena, ayudemos a nuestros productores.